¡A Jéssica Marcos! ¡A Jéssica Marcos! ¡Atención Argentina! ¡Vaya, vaya! ¡Está feliz y contenta Jéssica Marcos! ¡Y cómo no disfrutarlo! ¡Se puede todo lo que pasó en su adolescencia! Atención con tranquilidad, ya se viene Jéssica Marcos con Jolly Marrugo, con el relato de Martín Perazzo, con el análisis de Santos Lasiar. Cancelación temporaria de licencias de boxeadores profesionales. Carlos Manuel Valdomir, 18 de septiembre de 2010 hasta 18 de diciembre de 2010. ¿Por qué? Porque peleó sin permiso en el exterior. Carlos Valdomir está peleando en la provincia de San Juan con Amil Carfunes. ¿Cuándo el interés económico a lo mejor vale más que una cancelación para un boxeador? ¡Atención Colombia! ¡Se viene la de fondo! ¡Atención Cartagena! ¡Que venga Marrugo! ¡Hola Yolanda! ¡Te estábamos esperando! ¡Viene la colombiana con experiencia en la Argentina! ¡Ya peleó con la tigresa cuña! ¡Alguien que alguna vez fue el referente de la campeona del mundo, Jéssica Marcos! ¡Está la de Cartagena! ¡Jolly Marrugo la presenta Charito! Jolly Marrugo ya está sobre el cuadrilátero, ella nació el 13 de octubre de 1976, es de Cartagena, Colombia y tiene 34 años. Registró un peso de 54,900 kilos. Debutó en 1998, perdiendo por knockout en el primer asalto, con Ana Pascal en Panamá. Y su última pelea la hizo el 13 de agosto de este año, donde Marrugo le ganó por knockout en la primera vuelta a Jennifer Pérez en Colombia. Su récord se compone de 12 victorias, 5 de ellas antes del límite, 6 derrotas y 3 empates. Es doble perdedora de Marcela Acuña y le ganó a Patricia Quirico. Este es el contacto que tiene Jolly Marrugo con el boxeo argentino. Bien, y ahora vamos al momento esperado, a la ovación de la noche. Cerca de 25.000 personas están esperando este recibimiento, esta salida. La convocatoria en pleno, los Juegos Artificiales que empiezan a jugar su papel. La historia está preparada. Jessy, te estamos esperando. Es el momento de ver a la campeona del mundo. La sexta bendocina, la primera mujer en consagrarse, campeona mundial en esta provincia. Detrás de Jessica y tres familias. La de sus entrenadores, que la vienen apoyando seguido. En los últimos 10 años se dedicó a un boxeo. Disciplina que le permitió salir de la marginalidad, de la pobreza, de los malos momentos. Reinsertarse. Tener algo por qué luchar. Y Jessica lo empezó a lograr. Es campeona, es invicta. Es de la Argentina. Tiene 23 hermanos, escuchó bien. Y pelea por ellos. Y sueña con recibirse. Y sueña con ser maestra jardinera del futuro. Pero ahora pelea por todo San Martín. Es la sanmartiniana. Quizá en esta historia de vida se pueda explicar la popularidad. El amor que le tiene esta provincia y en particular San Martín. Amfiteatro Juan Pablo II. Se viene Jessica Marcos. Hay una multitud. El bombón asesino acompaña. Es el apodo. De Jessica Patricia Marcos. Empieza a subir. Escucharemos la ovación. Sube, sube, sube. Está la campeona del mundo. Últimos pasos. La bandera argentina a la espera. Jessica Marcos en el ring. Carto de presentación de suerte. La campeona del mundo se llama Jessica Patricia Marcos. Nació el 5 de marzo de 1986. Es de San Martín, provincia de Mendoza. Y tiene 24 años. Registró un peso de 54 kilos 700. Debutó en 2008. Venciendo por knockout en la cuarta vuelta. A Cristina Pacheco. En la provincia de Mendoza. Y su última pelea. La hizo el 9 de abril de este año. Cuando Marcos. Le ganó por puntos en 10 vueltas. A Simone da Silva. En la provincia de Mendoza. Su récord. Se compone de 15 victorias. Cuatro de ellas antes del límite. No tiene derrotas. Y cuenta con un empate. Este es el perfil. De Jessica Marcos. Que comparte el título Super Gallo AMB. Con Lisa Bram. De Trinidad y Tobago. Y con la argentina Marcela Acuña. Un título de la AMB. Como es una costumbre. En este caso. Compartido por tres campeonas del mundo. Estamos al aire libre. El clima juega su papel. Por ahora aguanta. La pelea de fondo se viene. Rodolfo Manzanares la presenta. Señoras, señores. En la pelea estelar de la noche. Título mundial interino. Categoría Super Gallo. En el rincón rojo. Con un peso de 54 kilos 700. 5, 4, 700. Jessica Patricia Marcos. La retadora de Cartagena, Colombia. Con un peso de 54 kilos 900. 5, 4, 900. Yoli Marrugo Franco. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. A continuación. Nos pondremos de pie para escuchar los himnos. Primero vamos a escuchar el himno nacional de Colombia. Productor. ¡Mazaja! ¡Gracias! O gloria y marxasine, O fúbilo inmortal, En surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. A la alma se sirve, como vida y mortal, en surcos de dolores, el bien termina ya. A continuación escucharemos el himno nacional argentino. A continuación escucharemos el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Recordamos, título mundial interino, categoría Super Gallo, es árbitro de este combate Enrique Porto Carrero de Nicaragua. Son jueces de este combate, Reina Urbae Dávila de Venezuela, Aníbal Andrade de Uruguay, Hugo de León de Uruguay, Supervisor, el señor José Garglia. ¿Viene? ¿Todo listo? ¿Viene Colombia? Tuvo un momento de emoción, la jornada con los himnos y ahora los papeles, y ahora la historia real, y ahora la pelea, última en detalle en el rincón de Jessica Marcos, Martín Díaz, Cristian Etten, Cristian Martín, los que están en el rincón de la campeona mendocina. Viene la indicación en el camerino, vamos a 10 rounds, campeonato mundial, buena suerte, que gane la mejor, vámonos. Porto Carrero y toda su experiencia para llamar a boxear. Vale la pena decirlo, ¿no? 10 rounds, 2 minutos de actividad, por 1 de descanso. Título Supergallo de la AMB, título repartido entre 3 campeonas. La hora de la verdad, Falucho llegó. Sin duda, hay que ver si está bien nuestra Argentina, Mendozina, y qué es lo que nos depara la colombiana. Porque siempre tenemos sorpresa, pero por ahí esta chica colombiana ya la conocemos. Señoras, señores, a boxear el título del mundo en juego. Supergallo, Supergallo, de negro, celeste y blanco, la argentina, Jessica Marcos. Yoli, más rugo, la colombiana. De amarillo y blanco. A veces se para de zurda la colombiana. Va cambiando la guardia. De arranque no más. Concentrada Jessica Marcos. Primera vuelta. Los rounds son de 2 minutos. 25.000 personas calladas, atentas, expectantes. Primera derecha de la colombiana. Que tiene experiencia. 10 años más que la argentina. Y sabe que esta es su última oportunidad de consagrarse campeona del mundo. Ha recorrido el mundo boxístico y nunca se ha encontrado con un resultado óptimo. El último tren pasa en Mendoza, en San Martín. Se subirá. Se va consumiendo la primera vuelta. No ha habido especulación, ¿no? Han salido de a trabajar, ¿no? Normalmente el estudio ese que se hace en un minuto, minuto y medio, no hubo en esta pelea. Manda la concentración por ahora. Todo muy pensado. Se va yendo esta vuelta. Título del mundo en juego. Se empieza a activar Jessica. Está cortando distancia con la zurda. La colombiana ataca. Tiraba la zurda boleada. Últimos 10 segundos. Se va yendo la vuelta. Boxeo de primera. Tornada internacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!